La Rumba Por eso va por el mundo embriagando con su dulzura La Rumba es como un bichito que pica muy suavito Es algo así como un rito de fe a San Benedito Pero resulta muy picantico su ritmo calentito ¡Pasa! La Rumba no tiene raza frontera, amor y color gozada Baila la cosa rica, baila la llavera Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor, vívela Baila la cosa rica, baila la llavera La Rumba no tiene raza frontera, amor y color gozada Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la Rumba cubana, que es sabrosa de verdad Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la oh Baila la cosa rica, baila la cosa rica, baila la europé Baila la rumba cubana, que sabrosa, de verdad gozala Bailala, goza rica, bailala y yo verá Bailala, goza rica, bailala y yo verá Bailala, 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 bailala y tú verás Bailala, goza rica, bailala y yo verá La rumba no tiene raza frontera, lo único lo gozala Bailala, goza rica, bailala Bailala, bailala, bailala y yo verá 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 Bailala y yo verá Gracias.